Calimax presenta los ingredientes si todo lo que usted va a necesitar para poder realizar este relleno de carne para el pavo, una taza de tocino que delicia, una cebolla dos ajos, media taza de apio media taza de uvas, una manzana roja y media taza de ciruela pasa supongo que todo esto también con un poquito de sal y pimienta si claro que si, todo esto lo compre en Calimax también le agregamos una media tacita de nuez, media taza de vino tinto un poquito de aceite de oliva y vamos a hacer la mitad de carne molida de res y la mitad de carne molida de puerco para que sepa más rica esta preparación y aquí ya tengo el tocino partido en cuadritos en este mismo sartén vamos a empezar a integrar los demás ingredientes vamos a dejar así el tocinito le vamos a agregar un poquito de cebolla la cebolla, aquí traemos ya el ajo picadito vamos a ponerle un poquitín de aceite ese ajo tan práctico de Calimax este si, todo lo encontré en Calimax todo está muy fresco y muy rico y muy a la mano no tienes que batallar mucho en encontrar las cosas y aparte todos los Calimax fíjate que tienen el el display o como tienen acomodadas las cosas de la misma manera entonces aunque cambies de Calimax ya sabes donde lo encuentras es muy práctico entonces aquí seguimos hasta que la cebolla se haga un poquito clarita se clarifique y vamos a seguir agregando los demás ingredientes en su casa le dan un poco de tiempo más a este paso entonces vamos viendo como es el proceso le vamos a agregar también el apio el apio también ya cortadito en cuadritos poco de apio y muy chiquitos veo que los hiciste muy finitos los hiciste chiquitos este vamos a dejar pero ya no tenemos que tratar que sea todo chiquito si ahora si que es como se lo quieran comer es al gusto porque de todas maneras todo se va a terminar integrando y vamos a dejar que se cosa bien entonces ahora si que es al gusto vamos a agregar que sigue que sigue vamos a empezar a agregar las frutas y ya agregamos también junto con la carne traigo la manzana la manzana roja aquí ya traigo lista la más clarita es la de puerco traigo molida y la otra es de y la de res y la otra es palomilla esta es una receta súper rendidora hay gente que le gusta ponerlo en el pavo o simplemente aparte o si yo recomendaría más como una guarnición aparte pero hay gente que le gusta rellenar el pavo con esto digo también ahora si que y es un decir el relleno no porque también ya muchas veces me ha tocado ver lo que es como un lado ya nada más si entonces aquí traigo también le agregué un poco de ciruela pasa ya la traigo cortadita también todo esto vamos a dejar que se cocine bien traigo también le ahí no decía pero me traje ahí a la mera hora un poco de cerezas le podemos agregar cerezas o si tuvieran pasas también ahora sí que es lo que ustedes gusten y traigo también aquí unas ricas uvas ya partiditas sin semilla las uvas muy importante porque a la hora de que se las coman pues queremos que sepan no claro no queremos dar una mordida a la semilla entonces aquí vamos a integrar todo como ven no le puse mucha carne y ya se ve mucha cantidad es que con lo demás se va haciendo no si es algo muy rendidor no les va a salir nada caro nada más tengan todo partidito las frutas como para cuántas personas este relleno que estás preparando por ejemplo las cantidades que compartiste con nosotros pues que serán para unas 5 o 6 personas perfectamente muy rendidor estoy de acuerdo contigo sí porque es medio kilo aquí nada más agarré un puñito de cada una de las carnes pero la receta está como para medio kilo obviamente si le quieren agregar algo extra lo pueden hacer lo pueden hacer pero esta recomendación de fruta se me hizo bastante rica pues la manzana, la ciruela, la uva las nueces es el final ya que está un poquito más cocida la carne las nueces las vamos a dejar al final y también ya que está cocida la carne un poquito más le vamos a agregar el vino lo que queremos es que el vino se reduzca todo en su casa en cuanto esté cocida la carne pero nosotros sí, aquí se lo vamos a poner un poquito antes y lo que vamos a hacer ¿qué vino puede ser? vino tinto que sea vino tinto el que gusten el que tengan a la mano uno que sea barato para cocinar no tiene que ser vino así caro porque pues obviamente se va a evaporar y le va a dar un sabor bien rico y aquí está la presentación como quedaría Gaby si quieres probar aquí lo trae este lado Pepe ya calientito también ya calientito, listo entonces puede ser una buena opción para servirlo en medio de la mesa y que cada quien se sirva lo que guste vamos a probarlo también traje la otra vez el de pan ahora sí que el de pan es más económico pero es ahora sí que al gusto al gusto de cada quien para todos hay opciones en Calimax usted por supuesto va a encontrar todos los ingredientes para consentir a su familia estas fiestas puede ingresar también a www.calimax.com.mx para que tenga más información de las promociones para que tenga acceso también a las recetas que Pepe Guerrero aquí ha hecho a lo largo de estos meses y ha llevado ha hecho muchas de esta temporada entre postres y preparaciones son muy buenas ideas me gusta porque son prácticas al alcance todo lo encuentras en Calimax todo es en Calimax bien fácil que vea tal tienda para que encuentres la semilla no sé qué aquí tienen todo y esta recomendación me gustó mucho fíjate que yo no soy muy de relleno pero ahora que me lo pidieron dije pues lo voy a calar y me gustó mucho eso es un sabor agridulce y el vino le da otro toquecito también muy rico entonces esperan a que se evapore el vino se termina de cocinar la carne y ya está lista esta preparación perfecto Pepe pues muchas gracias muy fácil práctico como todo lo que nos haces aquí claro que sí para que lo puedan hacer en su casa y no se compliquen la vida y el día de mañana tendremos otra receta otra rica receta para terminar la semana claro que sí cualquier cosa si usted se perdió también puede consultar stmedia.net donde aparecen todas las recetas de papi guerrero gracias papi gracias nos vemos mañana bye calimax presentó